lo que no saben ya cabrón nos fallamos en una cabrón habla bien yo saben ya cabrón me voy a morir como todos y si queréis conocerme como todos que les enviamos el pismo mejor vengo bautizado que ya le metamos botines de trapo suena como el bajo de los guías apuntamos pa'l corazón pa' que traspase como el cóncer me la entiendo yo no soy delincuente pero existen unos pares que a mi tensión hacen frente al bolsillo yo no hablo de las cosas extravito como otros hijos yo puedo descontrolo pero ante nadie yo momillo yo tengo que estar Tengo para conseguir y de eso tengo pruebas porque a su pisa Yo voy a pincharla, tonto baby, la ponemos a romperla Que yo soy como la droga porque tú cabrón y me quieren cabler El Yolomi me tienta como si yo fuera Teo Que los desaparezca como Taro, me trajo a los Teo La paración es esto como si yo fuera, bro Y muchos que siguen más caros, dejaran el malianteo Tengo mal lectura como Alan, Teo Tengo mal lectura como Alan, que no fallan una Como Puritoso, fácil y sencillo Aunque me cierren como el Yolomillo Me dicen la piedra como Divo Mira dime, nos sumimos de rango sin dejar el esquema Nos burlamos de casos y de sistemas Te damos un par de rondas y si todo de frente Vos no te me escondas que tu móvil la capeo en el cinema Siempre la corta encima y obligado que con extensiones Yo soy el papá de todos estos cabrones Que me quieren dar y no tienen cojones Que hay ticket pa' corta, pago y municiones Enemigos tengo por montones Ahora a mí me tienen sin cojones Yo llamo a la L, el silencio le pone Paso por la cena y te dejamos flores Broncaste pa' que tu mente llores Te cambiamos el canal sin controles No perdono, que Dios te perdone Aquí no vivimos rumores Tú en Ligas Mayores Nosotros somos los mejores Llámate a mi mami pa' que te asesores Que si tú estás burlao, yo estoy más burlao Atentamente la alcapone, cabrón Que saben ya, cabrón, no nos llegan Bien farro, oíste Fácil, fácil